...trabajar en la izquierda, o en los salvatajes, bajo la actitud de las cooperativas de trabajo. Y además otra cosa importante, en el proyecto que hemos hecho, hemos conciliado el respeto al derecho de propiedades, en el caso de los salvatajes, el derecho de los trabajadores que no quieren integrarse a la cooperativa, sino que quieren seguir dependientes de la empresa quebrada y el derecho de estos trabajadores que son organizados. Nos hemos hecho realmente un esfuerzo para proteger estos tres derechos constitucionales, para que en forma conjunta, sacar adelante estas empresas y mantenerlas fuertes de trabajo.